Casi desde su nacimiento el ser humano siempre observó el cielo, los cuerpos celestes que ahí habitan y fue en toda la historia el mayor aliciente de veneraciones también. Así que bueno, tanto el sol como la luna despertaron siempre una fascinación y un respeto siendo considerados como hacedores de todo lo terrenal por distintos pueblos y es por eso que observar que el cielo se oscurecía de repente no era para nada un buen augurio y el imaginario popular siempre se encargó de tejer estas historias fantásticas que intentaban explicar de alguna manera este fenómeno con argumentos e interpretaciones bastante variables que enriquecen la historia y que bueno, que vamos a repasar en este lunes random. Bien Manu, me encanta todo lo que tenemos para hoy y además como me sorprende, cada día me sorprende más el tema de estas civilizaciones antiguas, de cómo detectarlo también al eclipse, cómo aparecen. Fijate, hoy hablamos de estos grandes telescopios, tenemos acá cerca del planetario, observatorios del sur, bueno, de Chile también están transmitiendo en vivo. Fijate la gran cantidad de aparatos que tenemos para darnos cuenta que está sucediendo y esta gente ya tenía otro tipo de cuestiones a mano para poder darse cuenta y vivir este eclipse de una manera muy distinta como lo vivimos nosotros, pero no por eso vamos a dejar de mencionarlo. No, 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 porque bueno, la astronomía es una actividad del ser humano que se remonta a miles y miles de años y bueno, vamos a ir viéndolo a través de la mirada de distintas culturas. Empecemos quizás por el lado más lejano nosotros, estamos hablando de las culturas asiáticas, las culturas del lejano oriente que han relacionado justamente este fenómeno en varias ocasiones con criaturas fantásticas, Maxi. En la mitología china, por ejemplo, se contaba sobre el feroz ataque de un dragón que desgarraba el sol en momentos en los que el emperador tenía problemas con sus esposas y para que vuelva la luz y el orden, se lanzaban flechas al aire y golpeaban tambores como ritmo para espantar a este dragón y evitar justamente que se coma el sol. Es decir, el emperador se peleaba con la esposa, se enteraba todo el pueblo y llenaban de flechas el sol. El eclipse anda mal con la germuna, el emperador. Se está peleando el emperador, es tremendo. Tiene quilombo. Bueno, también en el antiguo reino de Siam, que estaba al sur de Asia, creían que el dios demonio Raju, que se lo traduce como el glotón, devoraba al sol y que solo a través del sacrificio de animales podía devolver justamente la luz en la tierra. Incluso, aunque parezca increíble, en la actualidad existen muchas comunidades del sur asiático que le temen a este dios Raju y a la furia del dios sol llamado Surilla. ¡Qué bárbaro! Son incluso mitologías que persisten hasta el día de hoy, que son veneradas justamente como culto por distintas civilizaciones. Por otro lado, en la India, Maxi, los hombres y mujeres debían entrar hace unos años a los ríos sagrados, sobre todo en el Ganges, con el agua hasta el cuello, como un acto de respeto que supuestamente ayudaba al sol en su combate contra un dragón también que lo devoraba. Estaba mucho esto del dragón de una criatura mitológica que intentaba comerse el sol y a través de un ritual aquí en la tierra se trataba de evitar justamente eso. Como dijiste vos, todas estas cuestiones y estas culturas asiáticas siempre hacían menciones a los dragones. Exactamente. Bueno, es algo muy recurrente que suele estar no solamente en este tipo de eventos, sino también en varios eventos justamente de la cultura asiática. Cabe recalcar, Maxi, que el primer registro de la existencia de un eclipse de sol tuvo lugar justamente en el año 2137 a.C. en China y se encuentra en unos manuscritos del reino de Chuongkang justamente de esos años, 2000 años antes de Cristo. Una locura. Este, bueno, otra de las civilizaciones más adelantadas y estudiosas del cielo, Maxi, tuvo lugar en Egipto. Bueno, que lo veneraban de una manera increíble. El dios Amon-Ra se lo conocía. Una cultura que curiosamente no dejó ningún tipo de referencia acerca de los eclipses. Entonces, solamente se sabe que para los egipcios la serpiente Arpep era gobernante del mundo subterráneo y reina de la muerte, atacaba y un día el botnín que navegaba justamente los cielos, el dios Sol-Ra, al momento del atardecer. Pero no se registra ningún relato que justamente esto tenga que ver con el ocultamiento temporario del sol durante pleno día. Bien, bien. Bueno, fíjate que ya nos estamos acercando de a poquito. Sí. En cuanto a continente se trate. Y cómo va cambiando esta cuestión. Siempre aparece la cuestión de los dioses. Claro. Y hablamos de un montón de religiones politeístas que aparecían. Sin embargo, hablamos ya de dioses que conocemos un poquito más. Claro. Bueno, sí. Son culturas que tenemos un poquito más interiorizadas a raíz de la educación nuestra primaria y secundaria, que se han dado un poco más. Quizás lo que es respecto justamente al Lejano Oriente, que no lo tenemos tan interiorizado. Me extrañó esto de que no dejaban registro sobre los eclipses. Sí, sí. Bueno, sobre esto la verdad es bastante raro, porque se lo veneraba bastante al sol y, bueno, quizás no habrán vivido demasiados eclipses. Justamente no le daban importancia. O puede ser que no le hayan dado importancia. Bueno, también hubo pueblos. Nos vamos acercando muchísimo más a nosotros. Esta vez nos vamos al continente aquí americano, porque hubo pueblos en la antigüedad que tomaron el fenómeno como un indicio de desgracias, Maxi. Como por ejemplo los mayas, que sentían un miedo reverencial ante los eclipses. Para ellos, cuando la luz desaparecía, esta renacía, pero ya no era la misma luz. Porque ahora estaba corrupta y esta creencia era un signo de certeza de que era el final total de la vida. Era increíble. O sea, decían, eclipse, acá nos morimos todos, básicamente. También esta comunidad vinculaba al eclipse solar con el momento en que peligrosas aves descendían para arrancar los ojos de los hombres y así lo dejaban ciegos. Algo que, bueno, si lo analizamos bien, este último mito, está un poco relacionado con lo que es la realidad, ya que probablemente aquellos que miraron directamente, justamente, al sol atraídos por el eclipse, sufrieron estos daños irreversibles en las retinas, como decíamos recién, que no hay que mirarlo fijamente, incluso con ciertos aparatos que se usan generalmente, como, por ejemplo, los anteojos de sol, no se recomienda tampoco. Bueno, en este caso, también se veía como que se le daba una explicación mitológica al hecho del daño ocular, justamente, que se genera a partir de mirar un eclipse por la radiación UV. Fijate como cositas que hoy son parte de nuestra vida cotidiana, que más o menos científicamente entendemos por dónde vienen, qué cosas tenés que usar, qué cosas no tenés que usar. En aquella época eran interpretadas por profetas, que se los llevaban, obviamente, a la población, a estos pueblos y a todas estas culturas. Ahora estamos haciendo referencia a la cultura maya. A la cultura maya, a la precolombina, aquí, justamente, en América. Y hacían mucha relación a lo que les pasaba en el día a día, no es que inventaban cosas, sino que lo trasladaban a través de la experiencia. Sin embargo, bueno, obviamente, después con los daños entendimos que tenía una explicación científica. Exactamente, por supuesto. Bueno, nos vamos a ir a la cultura nórdica. Esta me parece que te va a gustar a vos, Maxi, que sos bastante fanático. Vamos todavía. Porque en la visión de estos, de los vikingos, justamente, el sol y la luna eran personificados por los hermanos Sol y Mani. Así se llamaban. Según sus leyendas, los hermanos cruzaban el cielo en carros y decidían la duración de un día y las estaciones del año. A partir de ahí, le daban esa explicación como un orden natural del mundo. Ellos creían también que, bueno, mientras los dos hermanos volaban a través del cielo, eran perseguidos por los lobos Skoll y Hattie, hasta que en cierto momento los atrapaban y eso, justamente, era lo que desencadenaba lo que era el eclipse solar. Eran dos espíritus que intentaban ocultar tanto el sol como la luna. Así que, bueno, por ello, promovían que los hombres bailaban, gritaban y tocaban tambores para tratar de asustar, justamente, a estos lobos y que retornara la luz. Esto sucedía en las culturas nórdicas. Culturas nórdicas, exactamente. En el norte de Europa, en las zonas, justamente, de Escandinavia. Bien, bien, Manu. Bueno, fijate cómo por cultura, por sectores, van cambiando estas cuestiones. Pero todas tienen una explicación mística, ¿no? Claro. En aquella época. Sí, sí, se le da algún tipo de explicación de parte de la mitología, de lo que eran los cultos, que quizás hoy en día los vemos más como leyendas, justamente como algo mitológico. Pero, bueno, estamos viendo que todas tienen algo en común. Todas como que generan algo de tragedia, algo, bueno, justamente que augura algo malo. El eclipse no era nada bueno para la sociedad. No era nada bueno. Pero hubo algunas culturas que sí lo tomaban, con alguna manera que se le daba algún tipo de visión un poquito más romántica, por así decirlo. Porque, bueno, una tribu originaria del noroeste de los Estados Unidos, exclusivamente los Tlingit, tenían una explicación, justamente, decíamos, más romanticona, por así decirlo. Según ellos, el sol y la luna eran una pareja y cuando necesitaban un momento a solas en la oscuridad, se tapaban entre sí para generarse, justamente, ese momento romántico y único, apartado, justamente, de todos los terrenales que en ese momento no los podían ver. Entonces, esto se daba en Estados Unidos, Manu. Repetime cómo se llamaba esta... Los Tlingit, una tribu originaria que estaba en el noroeste de los Estados Unidos. Son como los únicos que pudimos sacar registro que lo romantizaban al eclipse. Exactamente, que le daban una visión un poquito más interesante y un poquito más buena. Bien, bien, bien. Bueno, me encantó toda esta historia porque hay un montón de mitos, leyendas, dando vuelta. Explicaban, en aquella época, lo que ellos creían que era un eclipse. Hoy está aconteciendo uno, en minutitos vamos a tener a Mauri desde el planetario. No se muevan de ahí porque vamos a tener la palabra de profesionales, nos van a poder explicar bien qué está sucediendo y, obviamente, las recomendaciones para poder mirarlo. Claro que sí, bueno, lo vamos a estar viendo dentro de un ratito nomás. Hay un montón de otras leyendas. Nosotros recopilemos las que nos parecieron quizás un poquito más interesantes. Incluso hay hasta hechos que fueron modificados justamente por la presencia de un eclipse. Por ejemplo, si quieren investigar lo que fue la llegada de Cristóbal Colón aquí, justamente, a América, que le ayudó justamente un eclipse para tratar de hacer justamente esta cuartada, decir que él era un dios llegado a América para hacer la conquista de todos los nativos americanos.